Para todos, muy buenos días. Buenos días, mi Señor. Con la gracia de Dios y con el auxilio de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, iniciamos un nuevo amanecer, un nuevo día. Y en este recorrer por nuestras parroquias, llevando la imagen de la Santísima Virgen María, nos ha acogido la cuasi-parroquia Nuestra Señora de Fátima, una parroquia que apenas se está formando, todavía no tiene un templo propio. La celebración se reúne o las celebraciones se llevan a cabo en una pequeña capilla. Pero confiando en Dios, confiando en su infinita misericordia, dentro de poco tendremos un espacio que será digno de la celebración, como tantos otros lugares. El párroco de esta comunidad, quien tiene a su cargo la cura pastoral, es el padre Juan Carlos Pamplona. Padre, cuéntenos cómo le fue en esta visita de la Santísima Virgen. Monseñor, muy buenos días y buenos días para todas las personas que en esta mañana se unen en este saludo. Pues la experiencia hermosa, la participación de las personas durante la preparación a través de la novena y todo lo que hicieron para que se lograra esta peregrinación trae mucha alegría y felicidad a nuestra comunidad. Trae unidad, que es lo que necesitamos, ir conformando una comunidad para así llegar a algún momento, llegar a ser una parroquia. Aquí de la diócesis de Tamazogamoso, dar gracias a Dios por cada una de las personas que han colaborado, que se han esmerado para que esto saliera de la mejor manera, para que la visita de Nuestra Señora de Monguí trajera mucha fe, alegría, esperanza, el consuelo y la gracia de poder nosotros continuar adelante bajo la voluntad y la misericordia de nuestro Dios. También, pues, saludar a cada una de las personas de esta comunidad, cada uno de aquellos que se hicieron partícipes en esta celebración, para que así pudiéramos con alegría poder celebrar y vivir este momento, participar de esta fiesta diosesana donde nuestra patrona ha salido por cada una de las parroquias, de las comunidades y así ha elevado ese signo de esperanza y de unidad y esa fe que debemos mantener en Jesucristo, el Hijo de María Santísima de nuestro Dios. Bueno, Padre Juan Carlos, muchísimas gracias por este saludo y gracias a todas las personas que en cada parroquia han hecho posible el recibimiento tan maravilloso que se ha dispensado a nuestra Madre Santísima. A ella nos acogemos, le pedimos que nos guarde, que nos libre de todo mal y peligro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre un día lleno de la gracia y del amor de Dios. Gracias. Gracias, monse. Gracias. Gracias.